Después de la invención del caucho por Charles Nelson Goodyear, en 1839, el mundo rodaría pasos agigantados. Entre los múltiples ramos industriales que impulsaría este invento, sería la industria del calzado que se beneficiaría notablemente. Pues este inventor daría la solución a múltiples problemas en el mundo, incluyendo un calzado de mejor calidad y suela antiderrapante. Uno de los tantos beneficiarios del invento de Goodyear fue Marquis Mills Converse, que años más tarde sería el creador de la famosa marca deportiva Converse. Año de 1881, ciudad de New Hampshire, Estados Unidos. Un joven de 19 años administra una fábrica de calzado propiedad de su padre. El joven Marquis Mills Converse era un chico apasionado del basquetbol y gracias a su posición económica al nacer en una familia de clase alta, este chico pudo tener una buena educación y al ser el mayor de sus hermanos, pronto tomaría el mando de las fábricas de su padre. En estas fábricas se elaboraban suelas para todo tipo de calzado, principalmente suelas antiderrapantes para la lluvia y nieve para zapatos y botas. En ese entonces no existía aún el calzado deportivo como los tenis o sneakers que conocemos ahora. Este joven dominaba gran parte de los procesos de fabricación de suelas y era un buen administrador. A su vez, al ser apasionado del basquetbol y tenía la gran oportunidad de experimentar y crear sus propios zapatos de basquetbol, pues tenía los recursos y su propia fábrica para lograrlo. En sus tiempos libres y fines de semana se quedaba trabajando en la fábrica realizando varios pares de zapatos que cumplieran sus expectativas. Pasaba horas al día tratando de diseñar el mejor calzado y la mejor forma del calzado para basquetbolistas. Tal vez sin imaginar que décadas más tarde, esta empresa sería uno de los gigantes en la industria deportiva y de la moda. Proveniente de una familia acomodada, el hijo de Peter Mills Converse, personaje que pertenecía a la clase noble de aquella época, su hijo mayor Marquise Mills, pudo recibir la mejor educación durante su infancia y juventud. Poco después de los 18 años, se convirtió en administrador de algunas fábricas de calzado. Años más tarde, en 1881, contrajo matrimonio y tuvo cuatro hijos. Marquise era un apasionado del baloncesto, esta pasión y sus conocimientos como administrador, y después de años de pruebas en el intento de un calzado deportivo a la edad de 28 años, se decide a fundar su propia fábrica de calzado en el año 1908. La empresa se remonta en Massachusetts y la llama Converse Rubber Shoe Company. Inicialmente los primeros años, se dedicaron a producir solo suelas de invierno de goma para todos los tipos de calzado. Era un producto del que conseguía obtener una gran rentabilidad, pero no la suficiente como para alcanzar el escalón en el que Marquise Mills quería situar a su empresa. Mills observó cómo la industria del rendimiento se encontraba envuelta en un crecimiento sin precedentes. Ninguna otra marca le estaba dando la importancia que se merecía esta industria. Una situación que Converse aprovechó, explotar este mercado del calzado para deportes. Marquise Mills creó el zapato perfecto para la práctica deportiva en general, bautizada como No Skid o No Derrapes, en 1915. Pero el anuncio comercial comenzó a partir de 1917, haciendo referencia a la atracción que conseguía proporcionar. Mills consiguió diseñar la silueta de baloncesto, capaz de hacer sentir a los jugadores como ningún otro calzado hasta esa fecha lo había conseguido. Era una bota de lona ligera pero resistente, con una suela estriada de buena calidad antiderrapante, y este par se sujetaba desde la empeina hasta la bota, con cordones resistentes en los que el deportista podía ajustar a su medida. Se dice que este diseño no tuvo tanto ingenio, pues era como una bota de lona, pero el diseño fue bastante efectivo en ese tiempo. Para ese momento el basquetbol era un deporte minoritario, comenzaba a crecer hasta igualarse al fútbol o al tenis, los dos principales deportes en Estados Unidos para aquellos tiempos. Durante 1920, Marquis tuvo la brillante idea de renombrar las No Skid con el nombre de Converse All Star, un nombre icónico que hasta la fecha sigue vigente. La empresa entonces jugaba a hacer creerle a los basquetbolistas que estos eran los zapatos deportivos con los que deberían jugarse todos los partidos. En ese mismo año 1920, a Marquis Converse se le ocurre una grandiosa idea. Nadie mejor que un jugador de basquetbol sabía específicamente las necesidades del calzado, y sería de gran aporte a la compañía que un jugador aportara todos esos conocimientos. Fue cuando Converse contrató a Chuck Taylor, un famoso jugador universitario de baloncesto. Su carrera deportiva finalizaba, y el jugador decidía ir a buscar trabajo a la central de la firma estadounidense en Chicago. Converse lo contrató de inmediato. La compañía aprovechó que este jugador había estado utilizando sus modelos durante los últimos años de su carrera, así que era el personaje ideal con reconocimiento del público en retroalimentar a la empresa. A partir de entonces, el trabajo de Chuck Taylor era simple. Debería de cargar su auto con zapatillas Converse, recorrer las preparatorias y universidades de los Estados Unidos, impartir clases de básquetbol, y venderle las zapatillas Converse a los jugadores. Tiempo después, este sería el mismo modelo de ventas de Nike. Historia que puedes encontrar en nuestro canal, y que dejaremos en la pantalla final de este video. Converse era la marca preferida por todos los jugadores de baloncesto. Como forma de agradecimiento en aquella época, el nombre de Converse se asociaba por completo al de Chuck Taylor. Entonces fue que el modelo estrella de Converse adoptaría el nombre de su mayor prescriptor, y pasaría a llamarse Converse Chuck Taylor All-Star. Este sello se mantiene hoy igual más de 100 años después. Después, el crecimiento de la compañía se interrumpió por el segundo conflicto mundial, y la orden por parte del Estado fue destinar todos los recursos a ayudar al ejército, que estaba inmerso en plena guerra. Al poco tiempo, en 1931, Marquis Mills, fundador de la marca Converse, fallece a la edad de 70 años. Heredaría la compañía a sus hijos. En 1941, aún durante el segundo conflicto mundial, Converse cambió de producir calzado a fabricación de ropa de abrigo y trajes de protección para militares. Durante la década de 1950, Converse perdió parte de su monopolio con el surgimiento de nuevos competidores, entre ellos Puma, Adidas, Nike, entre otros. Quienes introdujeron nuevos diseños radicales en el mercado deportivo, quitándole a Converse el título de zapato oficial dentro de la NBA. Pues los diseños de Nike, sobre todo, eran notablemente mejores. Los hijos del fundador no lograron tener la visión y respuesta ante esta nueva competición. Así, la nueva empresa Nike, creada 56 años después de Converse, increíblemente, le ganaría por completo el mercado en pocos años. En la década de 1970s y 80s, Converse diversificó su mercado, y no específicamente al básquetbol. Empezaría a incursionar en calzado casual de uso cotidiano. Y fue ahí donde dominó el mercado de la moda casual. Pues Converse se convirtió en el calzado favorito de las estrellas de cine y de la música como James Dean, Elvis Presley, Derramones, Kurt Cobain, etc. Las All-Star platearon a ver a las calles, a la cultura urbana, a los artistas, a los músicos y a los skaters. Y fue su jugada maestra. Se convirtieron en la figura de la rebeldía, hasta los 90s. Estilo urbano, sucio, joven y rebelde. El más puro de los All-Stars. Entonces marcas como Adidas, Puma y Nike, que no fabricaban calzado casual, lo empezaron a hacer a finales de los 80s. Pero pronto la historia de esta marca cambiaría desfavorablemente. Pues debido a una pésima administración de los hijos del fundador, combinado con una crisis económica, en 2001 Converse se declara en quiebra. Dejando a la empresa disponible para su adquisición. Fue así como en 2003, Nike adquirió Converse por 309 millones de dólares. Y en 2005 tomaría la posición que tuvo alguna vez sobre los años 80s, relanzando los Converse retros de los años 80s. Actualmente la marca Converse confecciona diversas prendas de ropa, además de una gama muy diversa de calzado. Converse está dentro del ranking de las tres marcas más vendidas dentro del mercado deportivo y de la moda. Con más de 100 años de historia, se convirtió en un clásico que nunca pasa de moda. Déjanos saber cuáles son los tenis de tu agrado. ¿Qué opinas de los modelos de Converse? ¡Suscríbete al canal!